Así es, igual agradecerles a los medios de comunicación que nos acompañan. El otro tema que vamos a tratar es el que va ingerente a la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato. Comentarles que aunque en algunos estados se ha logrado reducir los niveles de inseguridad, el nivel de paz en México se deterioró un 4.9 por ciento durante el 2018, con lo cual es el tercer año consecutivo con un incremento de violencia y una tasa de homicidios nacional que llegó hasta los 27.2 casos por cada 100 mil habitantes, es decir, más de 34 mil víctimas. De los estados que son gobernados por el PAN, hay cuatro en especial que son Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo y Baja California, que representan los índices delictivos más altos del país, no sólo de la actualidad, sino de años anteriores. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato registró la calificación general con el mayor deterioro en la paz. Su tasa de homicidios se incrementó en 127 por ciento en el 2018. Además, creció en 232 por ciento las denuncias por desaparición. Guanajuato vive una severa crisis de inseguridad y violencia desde hace más de cinco años, por lo que es necesario que se desaparezcan los poderes para el nombramiento de un poder ejecutivo provisional que proteja a las familias de los guanajuatenses. En Tamaulipas, entre el 2006 hasta mayo del 2018, había aproximadamente 5 mil 993 personas desaparecidas, de las cuales 145 fueron identificados como estudiantes. Y siete de ellos refieren a elementos del Ejército y la Armada de México, cuya edad al momento de desaparecer se ubicó entre los 24 y los 29 años, lo que coloca al estado como el mayor número de casos en todo el país. El actuar errático de las autoridades locales en Tamaulipas hacen evidente la incapacidad del gobierno estatal para garantizar la seguridad de sus habitantes y la paz en su territorio. Se ha transgredido el orden constitucional y quebrantado el Estado de Derecho. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena, en cuanto a lo que refiere a la fracción quinta del artículo 76 constitucional, decidimos avalar la petición para que el Senado de la República conozca y determine que se ha configurado la desaparición de poderes en los estados de Tamaulipas y Guanajuato. A continuación, vamos a ceder el uso de la voz a la senadora Antárez Vázquez del estado de Guanajuato, quien nos dará su opinión acerca del tema también. Buenos días a todas, a todos. Como senadora que vive en el estado de Guanajuato, quiero decirles que efectivamente desde que nosotros llegamos a este Senado de la República hemos estado exhortando al gobierno de Guanajuato en materia de que emita cuál es su estrategia de seguridad, de que intervenga, de que se coordine con las fuerzas federales y todas nuestras peticiones han sido omisas. Hace casi un año la senadora Malú Mícher y una servidora dimos una rueda de prensa aquí mismo a propósito del homicidio del director de tránsito de Apaseo del Alto, un municipio muy golpeado por la violencia. No hubo respuesta, pedimos la estrategia, no ha habido respuesta. Hemos buscado con las autoridades estatales esta coordinación y seguimos sin respuesta. El pasado fin de semana hubo más de 30 homicidios en el estado de Guanajuato. Tenemos más de 2 mil 500 homicidios en lo que va de este año. Guanajuato ha sido en los últimos tres años el primer lugar nacional en homicidios dolosos y culposos. Es increíble que no haya acción de parte del gobierno estatal. Además, dicho sea de paso, que también se han incrementado todo tipo de delitos como el robo a casa habitación, asalto a mano armada, el robo a transeuntes, el robo de vehículos, en fin, cobro de piso y demás cosas. En muchos de los municipios se cuenta con el mando único a cargo de las fuerzas estatales y no hay quien responda a la ciudadanía. Es muy importante destacar que para el gobierno federal, Guanajuato ha sido prioridad en la intervención en materia de seguridad pública y por eso destinó a uno de los primeros contingentes de la Guardia Nacional en este estado que seguirá en incremento. Sin embargo, a pesar de que en 10 regiones del estado de Guanajuato se llevan a cabo diariamente reuniones de coordinación de seguridad pública, sólo asisten los responsables del gobierno federal, no asiste nadie del gobierno del estado. Ante esta situación, perfectamente se configura las situaciones previstas en la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución y por eso estamos solicitando la desaparición de poderes. He recorrido los 46 municipios de Guanajuato en los últimos dos meses y la queja constante de las y los guanajuatenses es la seguridad, la desaparición. Hay señales muy preocupantes además porque Guanajuato es de los pocos estados que aún no han constituido su Comisión Estatal de Atención a Víctimas, no se ha constituido tampoco la Comisión de Búsqueda de Personas, que además es un crimen en aumento, es de los pocos estados que ha declinado este tipo de cuestiones. Esa es la razón por la que estamos solicitando la desaparición de poderes. Muchas gracias.